El reconocimiento del conflicto armado en Arauca en el primer semestre del año debe llamar la atención del alto gobierno y las autoridades departamentales y locales. Pese al subregistro, ante la falta de denuncia, algunos casos por temor a represalias, el número de personas desaparecidas ascendió a 73, es decir, 38 más que el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con la información entregada por los familiares de las víctimas, las personas serían identificadas y abordadas por sujetos armados que mediante intimidación los someten y se los llevan con rumbo desconocido. En la mayoría de los casos serían sometidos a torturas y castigos con el fin de comprobar o descartar si hacen parte o colaboran con otro grupo armado contendor. Llamamos la atención a los grupos armados ilegales a cesar esta atroz práctica y a las instituciones del Estado a prestar atención especial a la compleja situación de orden público que hoy se vive en el departamento de Arauca. Llamamos la atención an inexplicidad.